...las vamos a necesitar porque tenemos que irnos a Torre Perogil... ...que se ha escapado una manada de vacas. Mira un novillo. No, no, una vaca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pero que vienen solas! Los vecinos de Torre Perogil difícilmente puedan olvidar esta noche. ¿El motivo? A ver cómo te explico yo esto. Porque hay todo suelto en el pueblo. Cuando sentimos una manada de vacas por debajo, que vamos, a mí me dio un síncope. El paso del ganado, la trasumancia, pues se descontrolaron los animales, una manada de vacas. Estábamos llegando al corral para encerrarlas, cuando pasamos por el restaurante... ...pues salieron a tirar una traca y juegos artificiales y el ganado se espantó. Estos cinco animales que quedan sueltos, que son becerros y que no son bravos... ...entonces bueno, también es un mensaje de tranquilidad. Hoy le hablamos de este asunto, como siempre aquí, en Andalucía Directo. ¡Oh, María y papi! Ella tenía un pie equinovaro. Allí, pues, no es ni pie equinovaro, ni siquiera una discapacidad, ni una diversidad. Es simplemente una persona que no sirve absolutamente para nada en aquella sociedad. Son las ocho de la mañana, acabamos de llegar a España. Se ha movido cielo, tierra, mar y aire, y es la que ha hecho todo lo imposible porque María está aquí. Entre seguir haciendo proyectos y conseguir la libertad de María, pues, ¡ay! Quiero, quiero que ella, pues, decidí que María fuera una mujer libre y luchar por ello. ¿Andalucía? Andalucía. ¿Directo? ¡Directo! ¡Olé! Desde Uganda. Se llama María y tiene diez años. Conchi la ha devuelto a la vida trayéndola desde Uganda y dándole una segunda oportunidad. Ahora lucha por adoptarla. Quédense que le contamos esta historia de superación ahora aquí, en Andalucía Directo. ¿Verdad, María? ¿Sí? ¿Me da la manita? Manita. ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Qué bien! ¡Muy buena! Yo soy ingeniero y aventurero. Me dijeron ayudar a los empobrecidos del Perú. Pero lo que no sabía es que iba a cambiar mi vida. Tenía que hacer algo. Y entonces decidimos fundar Madre y Borja. Es nuestro guía y el guía que deberá ser de toda Andalucía. Es nuestro guía. Y pensar que esto no existiría de no ser por Antonio. Por él. Por él. Yo creo que hay personas que Dios te pone en tu camino en un momento determinado y Antonio ha sido, para mí y para mucha gente, una de esas personas. Lleva más de 30 años ayudando a los que más lo necesitan. Antonio es el fundador de Madre Coraje. Y hoy recibe su merecido homenaje, como siempre, aquí... ¡Ven a Andalucía Directo! Atención, porque hoy ponemos a examen sus uñas. Nunca me han mordido yo las uñas. ¿Nunca? ¿Y cómo se las cortan? Yo me las corto con las tijeritas. Uf, desde en cuando, los nervios, el estrés, ¿eh? Y a mí están... Han pasado días mejores. Poco mordido, ¿no? Sí, yo es que tengo muchos nervios. ¿Qué opinas de que se muerda las uñas? Hoy yo estoy harta. Es una cosa extrema que uno mordiéndose las uñas acabe con una infección de corazón, pero sí son muy frecuentes las infecciones locales, las complicaciones... Entonces, bueno, evidentemente, es absolutamente no recomendable morderse las uñas. Estoy harta de escuchar a mis amigos, para de morderte las uñas, no sé qué, tal, guau, estoy harta. Y he probado, tal, de la cebolla esa, eso no vale nada. Y es que más allá de una cuestión estética, hay algunos riesgos que entraña el morderse las uñas y también toda la piel que las recubre. Enseguida hablamos de ello y será como siempre ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. Ay, las uñas, las luñas. Y la que se ha liado también este fin de semana, vean, en la barriada de Torrejón, en Huelva, porque es muy conocida por todos. Pilar Rubio se ha presentado por sorpresa en la boda gitana de Reme. Llegó a recoger a la novia en un descapotable. Más de un millón de visualizaciones lleva este vídeo que le mostramos. Pero enseguida les vamos a contar qué hacía allí Pilar Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, porque nosotros hemos ido también a esa boda gitana en la que vamos a estar y con la que les damos la bienvenida al programa 6658 que comenzamos en Málaga. Con actualidad, porque hoy ha quedado suspendido por la ausencia de uno de los abogados el juicio a la conocida como la modelo o la reina de la cocaína de la Costa del Sol. Algunos de los 10 acusados han aceptado un acuerdo, pero no la principal imputada que se enfrenta en directo, Ana Rufián, a 10 años de cárcel. Cuéntanos. Pues sí, es lo que ha sorprendido que la principal acusada no acepte ese acuerdo de cumplir 5 años y medio de cárcel de los 10 que se le solicitan la presunta narcotraficante más conocida como la modelo. La reina de la cocaína, como tú decías, está acusada de actuar de intermediaria entre dos bandas dedicadas al tráfico de drogas, algo que ella niega. De hecho, su propio abogado ha insistido en que demostrará su inocencia y esa es la principal causa por la que no acepta ese acuerdo de la Fiscalía antidroga. Por el momento no hay nueva fecha de juicio. Habrá que esperar si la acusada también está a la espera de saber si se prorroga o no la prisión preventiva que estaba cumpliendo desde el mes de septiembre de 2022. Estaremos pendientes. Gracias, Ana. Y en otro punto de la provincia de Málaga, asombroso descubrimiento de estos agentes de la Guardia Civil. En este profundo zulo había una enorme plantación de marihuana. Es el sótano de una vivienda que está en Alaurín de la Torre. La organización criminal que se dedicaba a esos cultivos ya ha sido desarticulada. Había construido, fíjense, toda una red subterránea para mover la droga con absoluta discreción. Once personas han sido detenidas. Y vamos ahora en directo hasta Sevilla, donde continúa el drama para las 46 familias desalojadas por el incendio de Pino Montano. Hoy podemos hacernos una idea de la dimensión del fuego, porque Canal Sur Televisión ha accedido por primera vez a su interior. María Hernández, cuéntanos. Pues ha sido efectivamente la primera vez que las cámaras de Canal Sur han podido acceder al interior del garaje y por lo que han recogido nos podemos hacer una idea no solo del infierno que se vivió dentro del garaje, sino en todo el edificio, pilares apuntalados, escombros de techos y paredes, hollín por todas partes. Los vecinos continúan desalojados, están viviendo en hoteles y en pisos de alquiler. Y a todo esto habría que sumarle que han tenido que contratar seguridad privada, porque se están cometiendo intentos de robo en sus viviendas en los últimos días. En este momento los técnicos se afanan en devolver cuanto antes el suministro eléctrico y en reconstruir los bajantes para que puedan volver a sus viviendas lo antes posible. Primero nosotros ponemos el dinero y ya después ellos ajustarán cuentas con nosotros. Con lo cual, 10 días de hotel para una familia, bueno, hay gente que puede y gente que no puede. Al enterarse la gente que los pisos están vacíos, pues han intentado de meterse en los pisos, se llevaron a una persona detenida también que estaba por aquí por los alrededores y sabían a lo que venía y se lo llevó a la policía. Esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida y he pasado muchas cosas por la edad que tengo, que son 87 años los que tengo. Pues ojalá lo solucionen muy pronto. Bueno, y madrugada, desde luego movidita, la que han vivido los vecinos de Torre Perojil en Jaén con la estampida de unas 30 reses bravas por las calles del pueblo por culpa, al parecer, de los fuegos artificiales. Para evitar sustos y algún que otro encontronazo, el ayuntamiento ha prohibido todas las actividades hoy al aire libre. La Guardia Civil las está buscando incluso desde el aire, con drones a las que todavía andan sueltas y buscando también con los agentes pues el que mejor conoce las reses bravas, el hoy moreno. Los vecinos de Torre Perojil difícilmente puedan olvidar esta noche. ¿El motivo? A ver cómo te explico yo esto. Sentimos unos ruidos como que era un coche de caballo. Le dije yo a mi marido, digo, un coche de caballo, digo, no puede ser. Dice, seguro que eres de la boda, el que viene de traer a los novios. Cuando sentimos una maná de vacas por debajo, que vamos, a mí me dio un síncope. A la noche me llamó una hija mía y me dijo, papá, ¿qué? Dice, tienes que ir a salir a tirar la basura. Dice, yo la tiré a medio día. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay todos los sueltos en el pueblo. Lo que ha ocurrido es que ayer en el paso del ganado, la transhumancia, pues se descontrolaron los animales, una manada de vacas. Tiene un novillo. Se ha dado una vaca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pero que vienen solas! Esto ha sido una cosa, vamos, insólita de una vez. Esto ha sido una cosa, vamos, que no hemos quedado para más todos. Nosotros que cogimos el coche, cuando nos enteramos, dijimos, vamos a ver si las vemos. Pero dio la casualidad que vimos nada más que por donde pasaron las cargas que dejaron, pero ya no vimos la vaca. Aquí con mucho cachondeo, con mucho humo, la verdad. En general, en general, en general. Hay gente que tiene miedo, pero en general la gente se lo ha tomado bien. El ayuntamiento ha pedido que los vecinos no salgan a la calle, aunque mucho caso tampoco han hecho. Pues hoy hay más gente todavía en la calle. Hemos salido así. Más gente en la calle que dentro de sus casas. En la calle a nosotros no nos encierra ni el ayuntamiento ni nadie. Tenemos confianza en la gente que los mueve, que los conoce, a esos animales. Pero ya decía que la han cogido, por eso hemos salido, que ya quedan todos cerritos nada más. Y con eso ya estamos tranquilitos. Al día de hoy, a este momento, a esta hora, son cinco los animales que quedan aún sin localizar. Usted es el dueño del ganado. ¿Exactamente cómo ocurrió todo? Pues íbamos de la transumencia, estábamos llegando al correr para encerrarla. Cuando pasamos por el restaurante, pues salieron a tirar una traca. Y fue fuegos artificiales y el ganado se espantó. Salió todo corriendo, pudimos sujetar unas pocas y las demás fue toda la noche buscando. ¿Cómo lo vive el ganadero? Pues ya ves que no lo vamos a vivir, pues dando gracias a Dios que estamos vivos. Pero para empezar. Directamente el ganadero no vive, porque está preocupado por sus animales, por su familia. Aquí estamos familiares, amigos, medio pueblo. Estamos esperando que la Guardia Civil, a través del SEPRONA, pues traigan un dron para hacer un vuelo, a ver si las pueden localizar en las inmediaciones en dirección a Villacarrillo. Nos encontramos en dirección hacia Villacarrillo, en un paraje que se llama Los Carrizales. Y bueno, como los últimos testigos nos habían dicho que los animales los habían visto por esta zona, pues hay que el dispositivo esté actualmente buscando en este lugar. ¿Qué color son los animales? ¿Qué color son? ¿Negro o colorado? Puede ser el otro color. No lo saben. Que no saben los que son, ¿no? No, no. Desde que se comunica hasta que se llega por parte de la Guardia Civil, los animales están en movimiento y es difícil de poder localizarlos. Si me decía el ganadero que parece ser que estos cinco animales que quedan sueltos, que son becerros y que no son bravos. Entonces, bueno, también es un mensaje de tranquilidad para todos, porque bueno, no es lo mismo que sean vacas bravas, que sean unos becerros y que no sean bravos. Bueno, es un matiz importante, ¿eh? Pero bueno, los vecinos de Torreperos y Loy no pueden prácticamente salir de casa. Si hay novedades, se las contaremos en este programa. Porque ahora queremos que nos acompañe, porque les vamos a contar una historia, no, es un historión. Su protagonista se llama María y a nosotros desde luego la es una pequeña que nos ha conquistado. Tiene diez años, vivía en un orfanato de Uganda. Ahora acaba de ser operada en Sevilla. Una joven cooperante sevillana viajó hasta su país, tenía varios proyectos en mente, pero María se cruzó en su camino. Y ahora tiene un próximo reto, lograr su adopción, para que se quede con ella para siempre. ¿Qué condiciones estaba ella en Uganda? Pues las condiciones, las mismas condiciones que 300 niños que estaban en aquel orfanato, pero con la diferencia que ella tenía una discapacidad. Ella tenía un pie equinovaro, allí pues no es ni pie equinovaro, ni siquiera una discapacidad, ni una diversidad, es simplemente una persona que no sirve absolutamente para nada en aquella sociedad. Una persona que no aporta, una persona que no puede trabajar, que lógicamente según su cultura tampoco se va a casar, porque nadie la quiere así, es un lastre. Una persona que de no ser, porque tiene todavía a su abuelo, ya mayor de edad, el día que su abuelo desaparezca, María se va con él. Son las 8 de la mañana, acabamos de llegar a España. Tú eso no lo podías permitir, ¿no? Pues no, entre seguir haciendo proyectos y conseguir la libertad de María, pues, ay, que no quiero que ella, pues decidí que María fuera una mujer libre y luchar por ella. Porque era la única forma de visibilizar lo que pasaba en aquellos países y lo que pasa. Vas allí con un fin solidario, como el de hacer un pozo, pero al final, ¿qué hiciste? Hicimos la escuela y el segundo proyecto era un pozo. Pues mi corazón dijo, hasta aquí, o sea, no habrá pozo y sí que voy a luchar incansablemente por traerme a María. La has traído y la has operado del pie. Exacto. Ya estamos aquí en el hospital y estamos muy contentas. ¿Cómo ha cambiado su vida? Ahora tiene un cuarto, ahora bebe agua. Increíble desde eso, desde el primer paso de abrir el grifo, o sea, de sentirse que ya no tiene que esperar que llueva para beber agua. Que tiene opción a médicos y que tiene opciones y posibilidades de ser eso, una mujer libre. No es cierto, ya toca la hora de ir al fisio, ¿no? Nos vamos. Toca la hora. Nos vamos. ¿Tú sabes decir, María, Andalucía directo? Vámonos. Una, dos y tres. Andalucía. Andalucía. ¿Directo? Directo. ¡Olé! Del Teo Banda. Adiós. Me la llevo, me la llevo. Pues adiós. Adiós. Y mira quién hay ahí. ¡Ay, mira quién está ahí! ¡Fanny! ¡Fanny! Amiga del alma, no, lo siguiente. La segunda madre. O la primera, y la segunda, la segunda y la primera. Tiene al barrio revolucionado, vamos. Todo el mundo ya la conoce, la saluda por la calle, ella encantada, me encanta estar con todos los niños del barrio. Bueno, mi hijo está loco con ella, ella nos regala mucho. ¿A que sí, María? ¿Eh? Sí. Yo no sé realmente si hubiese sido capaz de hacer todo esto si no fuera por mi compañero de vida, que fue el que realmente me puso el 50% de las pilas para terminarlo. ¿Tu marido? Mi marido. ¿Qué pasa? Mira, Francisco. Dile hola, ¿no? Dice Conchi que eres una parte esencial para que María esté hoy aquí. A quien que se le ha currado todo y lo ha hecho todo ha sido ella, que es la que ha movido cielo, tierra, más aire, y es la que ha hecho todo lo imposible porque María esté aquí. Ahora le toca al Fisio cuánto va a tardar en poder recuperarse del pie completamente. Desde aquí tengo que agradecer a Podólogos Sin Fronteras la gran ayuda de todos esos cirujanos que han hecho posible la operación de María. Y por supuesto a Quirón Infanta Luisa que gracias a ello al acceder el quirófano fue posible la operación. Pues según los criterios de los médicos nos llevaríamos entre una cosa y otra cinco meses mínimo de tratamiento. Pero el sueño de Conchi y de María, además del de curarse, es el de quedarse en Sevilla. Nosotros tenemos que seguir creyendo de que paso a paso María se recupere sobre todo y que tenga la opción o posibilidad de quedarse aquí con nosotros. Conchi, muchísimas gracias por tu labor y por lo civil, por lo criminal. María se tiene que quedar aquí, ¿verdad? ¿Vale? Vale. ¡Qué historia más bonita! Paco y Conchi, nos habéis emocionado y a todos los andaluces que ven en estos momentos del programa seguro que también y ojalá consigan que se quede María y que sea una andaluza más. Y este es el que van a ver, el vídeo del rescate, protagonizado por el futbolista de la Almería Sergio Arribas, que ha salvado a una pareja de morir ahogada en las Maldivas, al sur de la India. El jugador estaba en la piscina junto a su pareja cuando escuchó los gritos pidiendo ayuda y no dudó en lanzarse al mar por ese tobogán que comunica la zona de piscina con el mar. Así que otra buena labor de un andaluz. Y ahora una noticia muy esperada, sobre todo si viven en el entorno de la Bahía de Cádiz, porque uno de sus principales accesos, el puente Carranza, reave al tráfico mañana martes 18. Tras finalizar los trabajos principales de mantenimiento y conservación y los que implicaron el corte total de este puente, mañana se reabrirá finalmente. Es una noticia que acabamos de conocer. Aún quedan todavía algunos remates, pero compatibles con el tráfico rodado. Y vamos a celebrarlo, vamos a celebrar que arrancamos una nueva semana a Sevilla, a dos hermanas, con mucho colorido y además bastante goloso, ¿verdad María? Una tarde muy dulce la que te traigo hoy, Soko. Y aunque no te lo creas, esto que estás viendo, este perrito, no es un perro de escallola, sino que todo absolutamente, todo lo que estás viendo es comestible. ¿Qué me dices? Él mismo se ha comido su propia tarta que tiene ahí, mira. Y como este, pues otros modelos que tenemos aquí que son súper originales. Este también se mueve, bueno, y lo que te voy a enseñar a partir de aquí, que te vas a quedar con la boca abierta, todo esto lo hace Sonia Jurado. Sonia, buenas tardes. Hola, buenas. Que lleva haciendo tartas 10 añitos. 10 años ya, sí, sí. Y cada vez evolucionando a más, a más, a más. Claro, siempre aprendiendo nuevas técnicas, haciendo cursos, formándome. ¿Qué técnicas son las que utilizas para hacer tartas como estas que tenemos aquí? Bueno, esta, por ejemplo, es en cobertura fondant y las decoraciones son todas modeladas y son comestibles. Todas las decoraciones que le ves aquí, pues son comestibles. Luego tienes también las técnicas de estructura, que es como la del perrito, la que ves aquí detrás, que esas sí se llevan en cobertura fondant y son todas talladas. Una curiosidad que yo creo que tienen también todos los andaluces, ¿cuánto tiempo tardas tú en hacer una tarta, por ejemplo, como la del perrito? Por ejemplo, como la del perrito, te puedo decir que dos días, aproximadamente, incluso dos días y medio. O sea, lleva bastante trabajo. Aparte de lo que es los tallados de los bizcochos, los rellenos y demás, luego lo que son los detalles de la decoración y la estructura también, que hay que tardar un poquito en prepararla y demás. Lleva bastante tiempo. ¿Cada vez son más demandadas estas tartas? Sí, cada vez se piden más para todo tipo de celebraciones. Vamos, tanto cumples como no cumples, bodas, de todo tipo de reuniones también. Porque ya te digo, una reunión, o sea, una fiesta sin tartas son una reunión, ¿no? Entonces, siempre la tarta es como el broche a todas las celebraciones. Me encanta que dice que ahora ya se hacen tartas también para los divorcios, ¿o co? Yo le pregunto, ¿y qué lleva a esa tarta? ¿Para los divorcios? ¿Algo especial? Pues más que nada frase, en plan, bienvenida a nueva etapa, libertad y cositas así, más divertidas. Cosas like, cosas like. No imaginen ustedes cosas extrañas por ser una tarta de divorcio. Bueno, esta que tenemos aquí, esta por ejemplo, es una nueva tendencia, que para apagar lo que es la velita de aquí que va en el cupcake, se sopla a través de la tarta. Bueno, pues a eso nos va a ayudar Eric, que es el sobrino de Sonia y es el niño más afortunado cada vez que llega a su cumpleaños. Eric, vente por aquí conmigo. Mira, vamos a demostrar lo que nos ha dicho Sonia, vamos a encender esta velita y Eric va a ser nuestro inocente, que la va a soplar, ¿verdad Eric? ¿Cuántas tartas de cumple te ha hecho tu tía? ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. Cinco añitos, cinco tartas y está a punto de celebrar, ¿cuál es el sexto? Seis. ¿El sexto? Bueno, pues, ¿cómo se soplaría esa velita, Eric? Por ahí. Venga, sopla, sopla. Ahí está, es curioso, por lo menos es curioso, ¿eh, Soko? Sí, sí, original. Pues enseguida vamos a volver y vamos a ver otras creaciones, otras curiosidades. Oye, vamos a ver cuánto cuestan estas tartas también, ¿no? Pues en un ratito volvemos. Y les adelantamos parte del contenido. Me encanta la concepción, invito a todo el mundo a que venga aquí. Y el día que yo pueda, me compré una casa, porque esto es genial. ¡Bienvenido a la Chica Directo! Los 13 niños escolarizados en la concepción ya lo ven son la mar de felices. Mira, Arturo, en mi aldea vivo tranquilo, sin ruido. En fin, esta es una segunda más bella, sin Jesús. ¿Vivir en un pueblo pequeño mola? ¡Sí! ¿Quieren ver este reportaje? ¡Sí! ¿Y ahora mismo aquí dónde? ¡En Andalucía Directo! ¡Qué calor en la ciudad! Llega el verano y el abanico se convierte en el rey. Tenemos abanicos clásicos, abanicos modernos. ¿Te va a llevar abanicos de Granada a Miami? Sí. Y vengo todos los años, así que tengo colección de abanicos. ¡Vive el abanico! ¿Cuántos abanicos podéis tener? Pues 2.000 referencias. ¿2.000 abanicos diferentes? Sí. O sea, que es artesanía pura y dura. Es artesanía pura y dura. ¡Viva Granada! ¡Viva Granada! Os mandamos un beso mientras se emite este reportaje en unos minutos aquí. ¿Dónde? En Andalucía Directo. ¡Ole! Ahora nos abanicamos. Pero también podemos protegernos del sol de otra manera. Con estilo, por supuesto, ¿verdad Carmen Ramos? ¡Oye, el estilo! Nos encanta el estilo que tiene aquí nuestro amigo Pepe Miranda haciendo sombreros desde hace un montón de tiempo. Pero espérate, por favor, que yo me voy ahora de aquí a nada. Ahí está ella con su sombrero. ¿Qué me dice Pepe? ¿Qué son la semana que viene? ¿Así por Córdoba? Es un espectáculo. Llevo aquí un rato y ya me los he probado todos. ¿Te gusta? Me encanta, te queda genial. No me digas que no. Pepe, que lo tengo ahí planchando. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Artesanal 100%? Por supuesto. Con mucha delicadeza, mucho cariño. Sobre todo. Y me dice, yo hago sombrero cordobés. Sombrero cordobés, sombrero de cordobesa que te voy a enseñar yo aquí. Y les voy a dejar con la miel en los labios para que luego vean todo el repertorio que tenemos. Mira, qué preciosidades aquí en Miranda. Uno de los pocos, poquísimos sombreros que quedan en Córdoba. Y además artesanal, artesanal. Nos encantan estos negocios de toda la vida. Luego nos probamos más. A ver con qué nos sorprende Carmen después. Ahora nos vamos a ir a Jerez porque merece la pena que conozcan a un vecino ejemplar. Está aquí, se llama Antonio. Bueno, su cara de bondad lo dice ya todo. Tiene 90 años y podemos decir que ha vivido entregado a los demás. Un viaje a Perú le cambió la vida. Conoció la pobreza extrema y a su vuelta fundó una ONG Madre Coraje que atiende cada año a unas 84.000 personas. Es todo un ejemplo para quienes quieren seguir sus pasos. Yo soy ingeniero y aventurero porque me metí en una aventura. Estaba trabajando en astilleros españoles que me dijeron a ayudar a los empobrecidos del Perú. Pero lo que no sabía es que iba a cambiar mi vida. Iba a cambiar mi vida porque vi un paisaje dantesco de ver a unos niños de 6, 7 años en los basureros comiéndose lo que sobraba para poder vivir. Porque me vine a España impresionado. Tenía que hacer algo y entonces decidimos fundar Madre Coraje. ¿Cómo se siente uno de orgulloso de tener un padre así? Es nuestro guía y el guía que debería ser de toda Andalucía. Es nuestro guía. Y Antonio es la causa de que tú estés aquí ahora, Paco. Sin duda alguna. Nos atrapó Antonio. Nos atrapó con la idea de que con el reciclaje se puede ayudar. Y estos son cosas que la gente da, ¿no? Exacto. Aquí tratamos de darle una segunda vida a todo lo que nos llega. Lo que podemos enviar, lo enviamos, como es el menaje duro y platos duros, vasos duros. Y lo que no, pues mira, lo envolvemos y lo mandamos a la tienda. Porque también tenéis tiendas, ¿no? A precios muy reducidos. Exacto. Ese dinero se usa para seguir ayudando. Evidentemente. Y aquí tenéis material sanitario. Material sanitario, entre otras cosas. El material ortopédico, este es el sanitario, material de bebé. Y pensar que esto no existiría de no ser por Antonio. Por él. Todo por él. Yo conocí a Antonio en el año 91. En ese tiempo yo tenía problemas de droga. Entré a rebelitarme en Proyecto Hombre. Y él también fue confundador de Proyecto Hombre. Efectivamente, él fue confundador. Era capaz de dar la vuelta a toda la situación y de que tú salieras de allí motivado y animado. María, cuánto cariño se le tiene a tu padre. Pues sí, la verdad que muchísimo, como habéis visto. Y como quiera tu madre, que es que están los dos como novios, ¿eh? Bueno, eso siempre lo digo y lo diré. Yo no he visto un matrimonio más enamorado en mi vida. Es impresionante. Dan un testimonio, la verdad, que maravilloso. Yo, vamos, siempre que vemos, yo con mis amigos, unos contenedores de esos, de Madre Coraje y tal, siempre digo, mira, es mi abuelo el que hizo todo esto. Y se quedan alucinados porque es una cosa muy grande al final que ha marcado muchos sitios. Y es muy bonito, claro. Yo estoy orgullosísima de mi abuelo y yo a todo el mundo que puedo le digo que mi abuelo es el fundador de Madre Coraje y también se quedan alucinados porque es que es algo enorme. Yo llevo 25 años trabajando en Madre Coraje. Él es mi maestro, es la persona que me ha enseñado realmente a trabajar poniendo por delante a las personas. Hemos repartido ya más de 500 contenedores. Exactamente, ya vamos por el 524, que en cifras esto supone haber llegado a dos millones y medio de personas en toda nuestra historia. Y el valor económico de estos contenedores han sido 70 millones de euros. Y también tenemos juguetes. Pues somos los reyes magos prácticamente, porque le ganamos tantas cosas que eso me suelga y faltas dar. Antonio, ¿cuánto cariño? La hermosa de cariño. Es lo más importante que tiene un hombre y que puede dejarlo aquí en la tierra cuando se vaya. Pues le damos un aplauso a Antonio para que siga muchos años más. Nos sumamos, nos sumamos a ese aplauso y esas palabras de cariño, Antonio. Se lo merece, porque cariño es lo que ha sembrado también este jerezano. Bueno, y esto les interesa sobre todo a los jóvenes de la casa, por aquí ya jovencitos nosotros poco. Pero si tienen entre 18 y 30 años, esto que les contamos les interesa porque pueden ya registrarse desde hoy en la página web del Ministerio de Transportes para conseguir este verano descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses de titularidad estatal. El gobierno renueva por segundo año el bono verano joven. Los descuentos se van a poder disfrutar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre para viajar tanto en España como por Europa. Quién pudiera. Para ser beneficiarios tienen que registrarse al menos con 24 horas de antelación antes de realizar la primera compra. Y ahora sí son jóvenes pero también mayores porque es una costumbre que afecta a todas las edades, la costumbre de comerse las uñas. Pues esa manía puede poner en riesgo su vida y no estamos exagerando, no es solamente una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Los expertos advierten que por la boca pues entran muchísimas infecciones bacterianas. Vean el reportaje porque a nosotros nos ha sorprendido. Bueno, atención porque hoy ponemos a examen sus uñas. Nunca me han mordido yo las uñas. ¿Nunca? ¿Y cómo se las cortan? Yo me las corto con las tijeritas. A ver, ¿en casa alguien que se muerda las uñas? De momento no y espero que no. Las mías han pasado días mejores. Un poco mordido, ¿no? Sí, yo es que tengo mucho nervio. ¿Y tú? Arregladita. Yo me las hago yo en mi casa, o sea no están perfectas pero bueno, algo es algo. ¿Qué opinas de que se muerda las uñas? Oh, yo estoy harta. A ver las uñitas. ¿Desde cuándo te las muerdes? Desde chico, desde chico. ¿Chico cuántas veces te han dicho que no te las muerdas? Muchas. Y he probado hasta lo de la cebolla esa, eso no vale nada. El barniz principalmente para evitar la tentación sigue siendo el mismo de toda la vida. Un sabor desagradable que cuando tú le metas la uña en la boca, digamos, la rechaces. Ese era el antiguo remedio que se usaba sobre todo para los niños pequeños. El problema de hoy en día es que se lo muerden los adultos. Ya hemos dejado solo esa parte de infancia y niñez a que se haya convertido en un síntoma de estrés. Ese estrés que llevamos todos los días hace que cojas la uña y te la vayas mordiendo. Uf, desde en cuando, los nervios, el estrés, ¿eh? Un poquillo. Yo lo como precisamente para no morir. ¿Qué es lo de estudio? Pero bueno, exacto. O sea, te pones uñas postizas para evitar la tentación. Exacto, porque claro, como son de plástico, esto me sabe muy mal. Es muy bonita la uña mía, vamos. Ya era para hacer yo cajero de esto del banco. Es horrible, es que el estrés no puedo, me da mucho estrés. ¿Desde cuándo te comes las uñas? Desde que era pequeña. Estoy harta de escuchar a mis amigos para de morderte las uñas, no sé qué. Total, buah, estoy harta. Antonio, ¿cómo es posible que un joven de comerse las uñas acabe en un quirófano a corazón abierto? A ver, lo primero y lo más importante es decir que esto no es una cosa habitual, es una cosa absolutamente excepcional y precisamente por eso, pues bueno, salen las noticias, ¿no? Porque eso no es nada frecuente. La reacción, la explicación, pues bueno, pues porque al final tú te comes realmente no es la uña, sino la zona alrededor de la uña, la zona de la piel que rodea la uña, lo que se llama básicamente lo que la gente conoce como padrastro, ¿no? Entonces eso al romperse, la piel se rompe. Pasa la batería y la sangre, llega el corazón, te rompes la válvula y hay que operarlo a corazón abierto porque hay que cambiar esa válvula, ¿vale? Quitar la válvula infectada o rota y poner una nueva. Tania, yo entiendo que tú ahora mismo te ves a esas pielecillas y de qué te entran ganas. De quitármelo, de mordérmelo, sí. ¿Y así cuántos años? Desde que soy muy pequeña, ni me acuerdo. Oye, ¿y tú ahora que eres mamá? Es difícil, porque yo no lo quiero para mi niña, porque sí que es verdad que trae muchas enfermedades, te puede dar muchas infecciones y todo. Yo soy consciente. Los nervios, el estrés, la inquietud. Los nervios, la impaciencia, el aburrimiento. Lo he intentado con todas mis ganas, pero nada. Es un resorte, es como una especie de solución mala a esa situación de no poder poner límite, no poder elaborar sus situaciones de otra manera. Entonces es una dificultad en gestionar tanto emocionalmente la relación con los otros como consigo mismo y los aspectos de la realidad, que es como si cayera otra vez en ese lugar de niño donde no puede hablar. Las tengo de macrach. Los nervios, vamos, siempre, vamos, me comería hasta el puño entero. ¿Cómo definiríais ese hábito? Un hábito que es un poco malo y que hay que quitarte. Realmente está demostrado científicamente que te haces inmune a depende de qué enfermedades, porque estás comiéndote bacteria en pequeñas cantidades. Esto es una cosa extrema, es decir, es una cosa extrema que uno moriéndose la uña acabe con una infección de corazón, pero sí son muy frecuentes las infecciones locales, las complicaciones, entonces, bueno, evidentemente es absolutamente no recomendable morderse las uñas. Tomaremos nota. Yo de pequeño me entretenía mucho haciendo manualidades y dibujando. No me entretenía la videoconsola para nada, entonces, pues, supongo que un poco provocación. Bueno, pero esto ya se nos ha ido de las manos, por favor. La verdad es que sí, cada año intentamos superarnos un poco y el resultado es espectacular. Y este año un poquito más especial si cabe para ti. Uy, me están poniendo, pues, sí, porque oficialmente será mi último San Juan. Este por aquí, donde está el título este, ¿vale? Pegado ahí. Será por el cariño y por la pasión que apartas iguales le ponen aquí sus creadores. Lo cierto es que este año es más especial que nunca. Nuestro Juan se jubila, aunque dejen, fíjense, la magia en buenas manos enseguida. Lo vamos a ver entero aquí, en Andalucía, directo. Mi abuela tiene mucho arte, es muy graciosa. Y digo, esta se apunta a un bombardeo, pues, ¿vamos para el disco? A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. El baile moderno, ¿no? ¿Tú la ves cambiada desde que estás metida en esto del disco de los bailes y de todo? Sobre todo desde que murió mi abuelo. O sea, le ha dado un chute de energía que desde entonces es otra persona. Hoy conocemos a la abuela de moda, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Ahora conocemos a esa abuela salerosa, pero antes vamos a conocer una aldea. Fíjense cómo nos han recibido, una aldea que hay en la provincia de Córdoba. No hay tiendas, hay solamente un bar y aquí, ¿qué ven? Pues son todos los estudiantes que tiene el colegio, solamente 13. La farmacéutica no está allí, ni mucho menos todos los días. Viene al pueblo algunos días sueltos a la semana. 200 habitantes, pero ellos insisten, son felices y no les falta absolutamente de nada. Estamos en plena subbética cordobesa, en la Concepción, que es una aldea de priego de Córdoba. Vean lo bien que se vive allí. Me encanta la Concepción, invito a todo el mundo a que venga aquí. Y el día que yo pueda, me compré una casa, porque esto es genial. ¡Bienvenidas a Andalucía Directo! Los trece niños, escolarizados en la Concepción, ya lo ven, son la mar de felices. Que mira Arturo, en mi aldea vivo tranquilo, sin ruido. En fin, esta es una segunda mar bella, sin Jesús. María Jesús, aquí hay casi, casi, casi de todo. De todo. Lo que falta, pues nos lo traemos de priego, de las farmacias serranas, no. En la farmacéutica de un pueblecito de apenas 200 habitantes. Sí, es muy pequeño. Me lo paso muy bien y además que la gente me conoce y se lleva muy bien. ¿Os sabéis la vida de unos y de otros? Sí, sí, sí. Así es. Y lo que queremos es que esto no se lo quiten nunca. No, esto que no va a quitar, que va. Y un beso, porque te doy mil gracias. Agustín, ¿ser médico en un pueblo tan pequeñito, en una aldea? Bueno, eso es absolutamente un honor. Ya estoy jubilado de hace poco tiempo, unos meses, y ha sido agradable cada día que venía. Y además, de hecho, venía encantado. ¿Usted se considera aquí de toda la vida, que sí? Yo de toda la vida. ¿Cómo se llama la gente de la Concepción? ¿Cómo se llama? Pues muy buena persona. El último bebé que nació en la Concepción, ¿tiene cuánto? Cuatro meses. ¿Y tú? ¿De cuánto está? Pues a puntitos, ocho y pico ya. ¿Quieres vivir aquí? Sí. ¿Por qué? Pues mira, es un sitio muy tranquilo, se está muy bien, tiene priego muy cerquita. Eduardo también hace un ejercicio aquí en la Concepción, ¿no? Sí. ¿No está mal? Está muy bien. ¿Y vivir aquí cómo es? Una alegría. ¡Uy! Se escucha un avión. Sí, un avión. ¿Ya mismo tienen las aeropuerto? En el aeropuerto. ¿Es tranquilo el pueblo de la Concepción? Muy tranquilo. ¿Por qué? Porque la gente, las personas son muy buenas, todos. Estudiar aquí es una atención muy personalizada, tenemos pocos alumnos en cada clase, una ratio muy pequeña, con lo cual nos permite conocer bien sus dificultades, sus necesidades, atenderlos totalmente individualizados, como decía. En una pequeña aldea de la subbética cordobesa llamada La Concepción vivía un pequeño ratón llamado Pepe. Azara es profesora del cole y Toñi, además, alumna, madre, profesora, todo. Todo, todo. Estoy muy orgullosa de serlo. ¿Qué tiene de bueno estar aquí en La Concepción? Aquí es que es todo bueno. O sea, desde que soy pequeña estoy viviendo esto. Me encanta el trabajo en el colegio rural, los niños son fantásticos, las familias también, es todo muy personal. ¿Cuántas veces se ha ido de vacaciones, fuera del pueblo? Fuera del pueblo, ninguna. ¿Ninguna? ¿Una? Una, una. ¿A la playa? A la playa. ¿Y qué tal? Bien. No, antes me ha dicho que no le gusta la playa. Si me hubiera gustado, iba a ir más. Vamos a hacer un llamamiento para que alguien venga a instalar una tienda, por ejemplo, de comestibles. Hombre, aquí hace falta tienda y, aparte tienda, aquí haría falta algo de industria, porque industria aquí lo único que tenemos es las compras de las dos fábricas más grandes que hay en Priego, que comen oliva y muel y oliva. O sea, esta pequeña aldea vive de la aceituna, del aceite. Agrícola, sí, de aquí es agrícola de momento. Que estoy pensando que con este buen clima y esta buena gente, la reportera que está aquí se queda una temporada en la Concepción. Pues yo me voy a ir con ella, ¿eh? Tranquilidad absoluta. Bueno, y que empieza a hacer calor, ¿eh? Empieza a apretar el calor y bien. Y el mejor remedio no es esto, no es un papel. Él es el más simple, el socorrido abanico y además ecológico. En Granada hemos encontrado una tienda especializada que lleva 60 años abanicando media España. Llega el calor a Granada y con él, el abanico. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De L.A., California? De California, ¡qué maravilla! Esto para el calor, hot, hot. Oye, imprescindible, llevar el abanico cuando llega el verano. Sí, sí, mucha calor aquí, ¿eh? Sí, sí, su alma. ¡Ole! Sí, hoy les vamos a llevar a elegir abanico. ¿De dónde eres? Miami, Florida. ¿Se va a llevar usted abaniquitos de Granada para allá? Sabe mucho, ¿sabe? Esto es lo que más se vende ahora porque es que aquí hace mucha calor también. Claro, está muy bonito. ¡Ay, qué bonitito! ¿Conoció usted que aquí el abanico para nosotros es herramienta básica? Sí, y vengo todos los años, así que tengo colección de abanico. De seda, ¿eh? Es de seda. ¿Ese vale mucho dinerito o qué? ¿Cuánto vale ese? Vale 20 y algo. Ah, bueno, no está mal, ¿no? No. ¿Un detalle, un souvenir, en vez de llevarse un llavero o cualquier otra cosa un abaniquito para Miami? Para Miami, que tenemos mucho calor. Me encanta. ¡Viva Granada en Miami! ¡Granada en Miami! Y es que en esta tienda hay más de 2.000 abanicos diferentes que se venden a todo el mundo. Tenemos abanicos clásicos, abanicos modernos, abanicos turísticos. Sí, es que claro, yo me he venido al mejor sitio para que me enseñéis estas cosas porque esta es la estrella ahora en verano del souvenir. Totalmente, el abanico es lo que más vendemos en verano, es número uno. Y hagan caso que si de algo saben aquí, es de souvenirs. Las tiendas fueron fundadas por mi padre en los años 60. Empezó con la artesanía textil y luego fuimos, bueno, nosotros los hijos fuimos ya un poco transformando y diversificando. Entonces empezamos a trabajar todo lo que es cerámica, abanicos, libretas, bolsos. ¡Ojo, eh! ¡Ojo con los mensajes! Pero volvamos al abanico, ¿sabían que tienen un lenguaje propio? Mira, antiguamente cuando una persona quería tomarse una copa con la persona que estaba delante, hacía así encima de la copa con el abanico y eso significaba que quería otra copa. Si por ejemplo quiere decir, llámame, pues me lo pongo así y digo, llámame. ¿Qué es bésame? Pues se lo pega al cuerpo, bésame. ¿Qué? ¿A que se pone interesante? Pues más interesantes son los precios que van de 2 euros. Aquí te traigo los abanicos que me hayas pedido esta mañana. Aquí los tienes. Oye, ¿cuál es el abanico más impresionante que tenéis ahora mismo, Nadia? Pues uno de los que más gusta es este, en madera de palo santo, pintado todo artesanal. ¿Qué precio tiene ese abanico? Pues tiene un precio de 228,80. Y aunque no se lo crean, hay un abanico para cada ocasión. Esto, Mónica, son abanicos de novia. Todo este colorido en rosa palo, fucsia, azul, naranja, todo eso ya sería para madrina. Estos abanicos que tenemos aquí son abanicos para abaniquera. Entonces, para decorar la casa se llaman semipericones. El pericón es un abanico de baile y el semipericón es un poquito más pequeño que el pericón. Me encanta porque cada vez que vengo aprendo cosas nuevas. Hay más de 2.000 abanicos diferentes. Además, preciosos, preciosos. Todos los quiero. Pues nada, los 2.000 paella. Imprescindible para el verano y maravilloso para acabar este reportaje. Toma, te mando un beso. No, pues esto es un mundo, lo de los abanicos. Yo pensaba que era para abanicarse y nada más. Esto tiene una ciencia. Vamos a ver también las curiosidades que tienen los sombreros de Córdoba. Y hay para elegir, ¿eh, Carmen? Ay, soco, que me encanta. Me encanta, me encanta. A mí me tienes que mandar más a este tipo de establecimientos porque realmente me chiflan colocarme sombreros. Este me gusta más que el de antes. Con plumas, con plumas, con redecilla. ¿Este te gusta más? Sí, te queda genial. Pues espérate que te tengo la traca final, ¿eh? El último es precioso también. Lo que pasa es que se me queda un poquito aquí sobre el ojo. Pepe, van para acá. Mi sombrero mágico. ¿Cómo pones a la gente de guapa, Pepe? Porque soy guapa. ¡Olé! Lo que tenemos aquí son el tradicional sombrero para quitarnos el calor en Córdoba. De Panamá. María, tu hija, mira qué niña más guapa. Tiene que haber dado también el oficio con el padre. También, también. ¿Por qué? Porque a ella le gusta. Porque ha querido ella. Ha querido ella y lo hace muy bien. María, ponte por aquí. Vamos a ver. Este hombre me decía antes. Carmen, tienes que decir que es el sombrero cordobés por excelencia. Pepe, ¿por qué? Porque es de nuestra tierra, es de Córdoba y es Córdoba. ¿Y se tiene que colocar cómo? Un poquito de seja, oreja, un poquito de helado. Mira, mira, mira esa mirada ahí en baucadora, ¿eh? Mira. Ahí va. Y las patillas a huevo. Luego tenemos a nuestra querida amiga, amante de los caballos. Mira qué bonito, suco. Y aficionadísima, buenísima de Córdoba. El color me encanta, Pepe. En todas las décadas que llevas trabajando esto, también te has tenido que poner un poco al día de lo que se lleva, de la ascendencia, de lo que le gusta a la gente. Bueno, en el sombrero cordobés no entra mucha moda. Esto es tradicional de toda la vida. Qué elegante. Pero qué bonito que estos sombreros y estos tocados viajen por el mundo, soco, porque han llegado hasta México. A Miami, me encanta Miami. Sí, sí, a Miami también. Esta señora ha venido de modelo y le queda el tocado, señora, que parece que ha nacido con él. Mira la que guapa. ¿Cómo se encuentra usted? Muy a gusto con el sombrero, con el tocado. Tocadito, tocadito. Tocado, tocado. Pepe, tocado, ¿los tocados qué? Los tocados son muy bonitos y muy, ahora se llevan más que las pamelas. ¿Tu hija te enseña también a diseñar? Mi hija se enseña de todo. A todo, las manitas conjuntas y las ideas también, ¿verdad María? Claro que sí. Entre los cuatro que dice que cuatro aves más que dos, y es verdad. Mira, este modelo, por ejemplo, ¿qué tenemos ahora, Pepe? Ese es el sombrero de... imita un sombrero cordobés, pero sin serlo. La copa redondita, un poquito... Más ligero parece. Sí, y además es un poquito como de colombiano. Un sombrerito un poquito así de otro aire, con salsa. A mi Pepe lo buscan por las redes, dan contigo y ¿qué pasa? Bueno, que los ponemos fantásticos. Que los ponemos fantásticos y quieren venir a hacérselo a medida, porque además son... A medida. Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, los ponemos todos y vienen a hacerse los sombreros, pues de toda España vienen. De toda España y fuera de España también. Oye, ¿nos vamos a las carreras de asco de o qué? Venga, vámonos, que es la semana que viene. Ese también es muy ligerito, en tonos más claritos. Ese otro Panamá. Oye, el rojo, esta modelo me encanta. Esta modelo tiene mucho swing. Eso es que imitando un sombrero cordobés, pero para fiestas. ¿Para fiestas? Para fiestas. Eso es una imitación de un sombrero cordobés para fiestas. Con el punto de terciopelo, ¿no? Con el punto de terciopelo. Esta modelo está un poco nerviosa. Bueno, pues pasa para adelante que voy a enseñar yo el mío. Mira, este es así más... Toma ya. Con más volumen, ¿no? Con más enjundia. ¿Ese te gusta o qué es, Oco? Sí, sí, es que quedan todos espectaculares. Has nacido para llevar sombrero. Queda súper bonito. Fantástica. Está estupenda. Pepe quiere que me lo lleve todo. Yo me lo llevaba todo. Bueno, ahora te lo envolvemos. Y esas cajitas, ahí las cajitas, qué cuquiz. Mira, y por ejemplo, nuestra última modelo que lleva. ¿Cómo se encuentra esta modelo? Comodísima. ¿Sí? Sí. Mira, tú pase y yo triunfal que te veamos. Sombreritos que van desde los 70 hasta los... ...550. Y vamos a hacer un regalo a nuestro querido... ¿Cómo se llama este niño? Rafa, ponte en medio. Rafa, ¿cómo se va a llamar? Vaya pregunta absurda, Carmen Ramos. ¿Qué le vamos a hacer a este niño? Ven aquí la madre. Que hoy es su cumpleaños y como tradición de la familia, de su abuelo que llevaba, bueno, pues toda la vida comprándole. A Pepe ahora le vamos a regalar su sombrero. Su sombrero cordobés. Gracias, Pepe Miranda. Décadas y décadas de tradición a los sombreros. Ceja, oreja, que me he quedado yo con la copla, de ponérselo bien. Muchísimas felicidades para Rafa. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Vamos! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Muchas gracias! Anda, que no van a estar bien en el cumpleaños. Que tenemos ya a la vuelta de la esquina las hogueras de San Juan y lo saben bien los artesanos de la provincia de Málaga, donde ya están preparando estos muñecos. Queríamos hacerlo todo el abuelo, centrado, ¿vale? El abuelo que es la figura central. Y quizá no hubiera faltado poner un nieto, pero bueno, se entiende que es un abuelo que está contando cuentos. Yo de pequeño me entretenía mucho haciendo manualidades y dibujando. No me entretenía la videoconsola para nada. Entonces, pues, supongo que un poco provocación. Pero esto ya se nos ha ido de las manos, por favor. La verdad es que sí, cada año intentamos superarnos un poco y el resultado es espectacular. Oye, cada año superáis, ¿no? Eso, de eso se trata, de eso se trata. ¿Y este año un poquito más especial si cabe para ti? Uy, me se están poniendo, pues sí, porque oficialmente será mi último San Juan. Ya no oficialmente. Si tengo que ser una mano, la charé, ¿no entiendes? Pero oficialmente ya por la edad que he hecho y por mi jubilación va a ser mi último San Juan. Sí. ¿Y qué significa esto para ti? Para mí, mi vida. Mi vida. Yo siento, sobre todo, que mi imaginación se echa a volar. Eso es para empezar. Y siempre, todos los años, pues, quiero más, más, más. Y nunca estoy satisfecho, la verdad. Porque este año, ya con José, con el que va a coger mi relevo, ya decíamos, José, vamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Pero somos tantas cosas las que queremos hacer que al final nos quedamos sin tiempo. Entonces, la obra, pues, se queda satisfecho, pero siempre te queda esta cosita de decir, podíamos haber hecho, podíamos haber hecho. Muchas horas de esfuerzo, la verdad. Hemos estado siete horas aquí continuamente porque hemos estado corriendo, a no poder más. Y todo para la noche más mágica del año, pero esto es un visto y no visto. Al fin y al cabo se tiene que quema todo. Y todo a las doce, a las doce fuera. Aquí es donde se hace la magia. Como puedes ver, hacemos siempre una estructura de madera, que se puede decir que es como los huesos. Y sobre los huesos vamos pegando por espán y luego vamos tallando. Tenemos una solución de cola y agua y tal, que se amó papel y se amó cartón y lo vamos amordando a la pieza. ¿Y así con todos y cada uno de los muñecos? Sí. Oye, ¿y en cuánto tiempo habéis hecho todas estas maravillas? ¿Qué trabajo tienes? Pues llevamos trabajando a pleno rendimiento desde febrero, así. Hemos tenido un par de parones porque hemos estado haciendo otras cosas, pero desde febrero. ¿Y cómo lo vas a vivir tú ese domingo? Pues vivirlo lo viviré lo mejor posible. Me iré con... yo tengo mi sitio siempre el mismo, me pongo con mis nietos. Cuando un trabajo que uno hace se ve tanto, pues la verdad es que... orgulloso, lógicamente. Qué trabajazo, ¿eh? Qué trabajazo y detrás de esos muñecos, artesanía también. Bueno, que llega ya el momento de conocer a una abuela de Sevilla, que aquí donde la ven tiene 82 años, pero que no vea cómo maneja las redes sociales. ¡Qué bonito baila, bebo! ¿Cómo empieza esto de hacer los vídeos, del ticto, de bailar? Mira, que tengo aquí tres nietos que son horrorosos. Vaya, tú has sido el artífice mental de todo esto. Digo, digo. ¿Por qué decidiste meter a tu abuela en el ticto? Hombre, porque mi abuela tiene mucho arte, es muy graciosa. Y digo, esto se apunta a un bombardeo, pues vamos para ticto. ¿Ustedes sabían lo que era ticto, lo que era Instagram? Yo qué iba a saber, si yo no tenía ni el móvil ni siquiera de ticto. Ya me lo pusieron. Me hacen bailar, yo que en mi vida he bailado. Ya, pues, no está bien, porque las cosas, como tú, si no he bailado en mi vida. ¿Cómo le enseñas tú a tu abuela un baile por primera vez? ¿Cuál es el proceso? Pues primero buscamos el ticto que queremos hacer, esta vez, Galo Chi, el de la Pantoja. Y ahora yo se lo enseño a ella y le voy diciendo cómo tenemos que hacer. Venga. Mira, tú vas haciendo conmigo, ¿eh? Y es, ven, espera, con las dos, aquí al pechito, y ahora a los dos, ¡pah! Y huertecita. Hola. Hola. ¿Cómo ven? Mira, lo que a ti te gusta, lentejita. Qué rico, un beso. Pero los días que no tengo por qué venir, me gusta venir, hasta con ella un ratito, chalá, comer, porque hace unas comidas que son buenísimas. Entonces, siempre que puedo, vengo. Y lo bien que se lo pasa cocinando. Hombre, la ha visto bailando, se es harta, ella se lo pasa genial cocinando. Esta faceta suya ahora de tiktoker, ¿tú cómo la ves? ¿Qué te parece? Maravilloso, mientras ella esté entretenida y se lo pase bien y disfrute, yo la más contenta del mundo. Ella se es harta a reír después con nosotras, haciendo el tonto. Mi madre, que mi madre es muy madre. Es la típica persona desprendida completamente, se da para los demás antes que para ella misma. Y bueno, mira a sus nietos como si fueran, bueno, de cristalito. Y ahora todo esto de las redes sociales, ¿tú cómo lo llevas? Pues muy bien, encantada. Sí, se entretiene y yo siempre estoy deseando de que ella esté actuida, haciendo cosas. Y que no se quede ahí sentada y siempre haciendo sus crochets, sus cosas, sus paseos. Oye, ¿pero tú qué de dónde vienes? Mirad, es un paseíto que mirad, están haciendo una cosa, mis niños muy buenas. Mirad, mirad, mirad. ¿Ha visto, ha visto? Tú no esperabas eso, ¿no? El baile moderno, ¿no? Sí, mirad, nada, nada, el otro no, ya no, tengo unos pocos, lo vaya a ver esta tarde. ¿Me parece? ¿Se anima usted también? Me parece muy bien. ¿Se animaría usted también? Yo estoy animado. ¿Le comenta y eso? Sí, me gusta, que me gusta y esté muy graciosa y lo hace muy bien. ¿Tú la ves cambiada desde que estás metida en esto del dicto, de los bailes y de todo? Sobre todo desde que murió mi abuelo. O sea, le ha dado un chute de energía que desde entonces es otra persona. En la zootea antes nos hemos quedado aprendiendo el garrochi. Yo creo que ya va siendo hora de ver si nos lo hemos aprendido o no, ¿no? Veremos a ver. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Venga, dale al play. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi garrochi. ¡Qué arte la abuela, eh! Ahí está con todo el mundo y con María Hernández también bailando, cómo no. Lo bien que se le ha pasado a ella. Bueno, pues en Almería. Ah, no, en Sevilla, en Sevilla. Falta yo para Almería corriendo ya a Sevilla. Tenemos un poquito de tartas porque además entran por los ojos, María. Te han trago hambre, Soco. Te han trago hambre también. Y yo para Sevilla directamente. Y además para ver obras de arte como las que hace Sonia aquí. Porque, bueno, Sonia, esto que estamos viendo ahora, explícame qué es. Yo creo que se intuye, pero explícamelo bien. Esta es una tarta de tamaño mini, que es para unas cuatro o seis raciones más o menos. Y es pues con una forma de jarrita de cerveza. Las tartas, ¿hasta cuántas personas podemos hacer tartas de este tipo, que son muy complejos? Por ejemplo, desde cuatro o seis raciones hasta lo que el cliente pida. Ahí por límite de raciones no hay. Pueden ser de varios pisos, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. Son completamente personalizadas. Y esta es una jarrita de cerveza. Esta es una jarrita de cerveza que tienen que llegar a por ella en breve. Y la estamos aquí terminando para que se la lleven pronto. ¿De qué está hecha esta? ¿Esa espuma de la cerveza qué es, por ejemplo? Esto es crema y toda la cobertura también es de crema. Lo que sí es de fondant es helacita, que se ve aquí blanco. Y aparte tiene aerografía, que por eso tiene el degradado así de naranjita, amarillo. ¿Esta cuánto tiempo ha tardado en hacerla? Esta pues más o menos unas cuatro horitas entre el horneado, los bizcochos, el relleno y demás. Más o menos por ahí. ¿Cómo aprendes a hacer todo esto? Vamos a remontarnos a cuando tenías 16, 17 años. Pues siempre me ha gustado lo que es el tema del arte, el mundo artístico. Pero todo empezó como un hobby, como yo creo que casi todos empezamos así. Empezó como un hobby hasta que ya hacía tarta para fiestas con amigos y demás y decidí tomármelo más en serio. Y nada, pues me formé más, hice un máster en Barcelona, luego he hecho cursos también en Sevilla, en Madrid. Y también la mayoría de lo que he aprendido es autodidacta. O sea, yo he aprendido mucho por mi cuenta. Y aquí está, 10 años después enseñándonos esta maravilla. Vamos a acercarnos allí, ahora que ya tenemos esta prácticamente terminada. Vamos a acercarnos allí porque hay una que a mí especialmente me llama la atención, Soco. Bueno, hay varias, pero en verdad todas me llama la atención y todas me gustan. Yo no sabría cuál elegir, ¿eh? Pero esta especialmente, del astronauta, del espacio, está impresionante. ¿Para cuántas personas puede ser esta? Este es todo comestible. Y dos pisos es para unas 42 raciones aproximadamente. El astronauta también es comestible. Todo lo que ves aquí es con fondant. Y lo que es de decorativo sería el planeta, que es como que sostiene los dos pisos. Y algo parecido a ese planeta, una bola, se puede poner en otras tartas para hacer qué, por ejemplo. Claro, la tarta bomba, por ejemplo, que es una tendencia que se lleva mucho también, que lleva por dentro lo que es el regalito o la sorpresa que se le quiera poner al cumpleañero o la cumpleañera. Se rompe con un martillito y ya descubre lo que hay dentro. Hasta pedidas de matrimonio, hasta de pedidas de matrimonio ha sido testigo, Sonia, con esas bombas. Tengo aquí la caja, ¿cómo está eso? ¿Está terminado ya? Esto sí, vamos a terminarlo porque está a punto de llegar. Así que pónmela aquí y mejorela. Venga, vamos a ponerla aquí y se la vamos a poner. Vamos a dar un toquecito, así a los piquitos. Y como te comento, pues de cuatro o seis raciones en adelante, que muchas veces es celebraciones de pareja y demás. Así que para esas celebraciones también hay tartas para pareja y celebraciones pequeñas. Está sonando el timbre, puede ser la persona que viene a recoger esta tarta, ¿no? Sí, así que vamos para allá. Venga, pues vamos a salir y vamos a ver quién viene por esta tarta. ¿Quién viene por esta tarta? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessy Valle. Soy clienta de Sonia hace bastantes años. ¿Qué te parecen sus tartas? Bueno, una maravilla. No puedo negarlo que lleve desde mis 25 cumpleaños y llevo 31 ya y llevo haciéndome las tartas de los cumpleaños. ¿Y esta? ¿La has encargado y la estás viendo por primera vez? ¿Qué te parece? Una maravilla, pero es que ella siempre sorprende. Siempre, da igual, siempre la dejo a subir al bedrío, más o menos de una idea, pero es que da igual, siempre acierta. Bueno, pues te dejamos que te lleves tu tarta y nosotros, Soko, ¿qué pasa aquí? Que no nos podemos ir sin probar una de estas tartas. En la primera conexión estuvimos viendo cómo hacíamos una, cómo hacíamos esta, que ya la tenemos aquí terminada, con nuestro amigo Eric. Y ahora, oye, vamos a partirla, ¿no, Sonia? Vamos a ver cómo es eso por dentro. ¿Todo hay que probarlo? Vamos a probarla, que no nos gusta a nosotros. Las tartas, muy importante, las tartas altas se cortan en láminas, ¿vale? O sea, se cortaría como una lámina, así hasta abajo, se apoya con una bandejita. No, por el medio, como yo hubiera hecho. Y se vuelca. Uy, ¿cómo es eso por dentro, Soko? ¡Qué bueno! Y esta es de chocolate, con fresa y un toque de frutos rojos. ¡Qué barbaridad! Y esto que tenemos aquí, que se me van los ojos, Sonia, ¿esto qué es? Y a mí también te vamos a dejar. Y esta es una sorpresa que tenía para vosotros, porque no es tan muy especial, con el mensaje de fuego. Así que yo creo que lo mejor sería desvelarlo, para que podáis ver lo que pone, ¿no? Vamos a darle al fuego, vamos a darle al fuego, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vamos a descubrir un mensaje que va a aparecer aquí, donde pone Andalucía, directo, Soko, atentos todos. A ver, a ver. La queremos probar, tráetela. Toma ya. Bueno, bueno, qué tarta con sorpresa, con especias especiales. Muchas gracias, Sonia. ¡Qué maravilla, Soko! Nos quedamos probándolas. ¿Qué parece, Magia? No hay palabras. Gracias, María. Seguimos en Andalucía, directo. Y ahora estamos en Almería, Mar. Preséntanos, porque estás muy bien acompañada. Bueno, estoy súper bien acompañada, Soko. Estoy acompañada por tres perros. Dos de ellas son campeonas de España de búsqueda y marcaje de objetos. Tienes a Aria y tienes también a Pepa. Luego tenemos a Bingo también, que ha venido a acompañarnos esta tarde. Las veremos en acción en la siguiente conexión. Pero queríamos hablar de la importancia, sobre todo, son importantes todas. Pero Aria tiene algo especial, Diego. Sí, Aria es una perrita adoptada del Fuerzo Sanitario de Almería. Y bueno, le tenemos un cariño especial por ese motivo. Fue abandonada allí, lleva un año con nosotros. Y bueno, súper orgulloso del logro que ha conseguido junto a Noide. En tan poquito tiempo, en un año, después veremos todo lo que ha conseguido. Pero además es tu perrita especial. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Aria? Pues Aria es súper buena, tiene muchísima energía, mucha pulsión y pues la quiero muchísimo. Bueno, después la veremos en un mérito, porque te has dicho que los campeonatos vienen en el top. Bueno, que viene el top del top de los perros y Aria se ha hecho un hueco entre ellos en muy poco tiempo. Así nos quedamos con las ganas. Más contenido en Andalucía Directo. Impresionante, nosotros estamos alucinando. Es que no nos lo creíamos, sinceramente. Va a ser la boda del año, vamos. Que no va a estar ni por los escritos, vamos. Que no ha visto la boda aquí así como esta, te lo digo sinceramente. El programa ha metido más ilusión, el programa ha metido más acción. ¿Te casas con el amor de tu vida? ¿Tenéis una historia digna de contar? ¿Queréis vivir la boda que siempre habíais soñado? La emoción y la ilusión de esta pareja, de esta boda del Torrejón de Huelva, se ha hecho viral en redes sociales. ¿Por qué? Por una invitada especial como Pilar Rubio, que nos presenta un programa en Canal Sur de los más románticos. Enseguida te lo contamos aquí, en Andalucía Directo. Les estamos dando, como bien saben, la vuelta a todas las tortillas y hoy nos toca Antequera. En directo, Ana Rufián, ¿de cuántos huevos, si se puede saber, va a ser el tortillón? A ver, yo estoy aquí echando una vanilla, me ha dicho rosa, ¿cuántos huevos? ¿Cuántos huevos vamos a usar? 80. 80 huevos, 80 huevos, ni más ni menos. Mira, y 15 kilos de patata con pimiento rojo, pimiento verde y cebollita. Y un montón de gente que ha venido a acompañarnos, a ver, familia, ¿dónde estamos? ¡El barato! ¿Cuántos ayudantes? ¿Qué vamos a ver en la? ¡Torcillas! ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son toda esta gente? Bueno, pocos, mi prima, mi prima, mi prima, mi prima, Maribelia, familia, 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 otra prima, mi consuegra, mi amigo Quiroz, mi cuñaco, mi vecina. Ana, pero han ido a ayudar o a comer nada más. ¿Qué tenemos que echar huevos? Bueno, a ver, han venido aquí a la fresquita, que hay que decir que estamos pasando, estamos pasando una tarde muy fresquita, 33 grados aquí esperando. Hombre, desde esta mañana a la tortillita. ¿A qué hora vais a empezar a cuajar tortillas? Rosa, ¿a qué hora ha sido? ¿A las 6 de la mañana? Mira Rosa con la facilidad que parte los huevos. Pero todavía el tortillón, mira además los parte uno con otro. Yo no había visto eso nunca. Sí, 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 se parte muy bien. ¿Se gasta mucha tortilla nevar ladrón? Sí, 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 sí se gasta. Millones. La feria de Antequera era impresionante. ¡Madre mía! Tenemos hoy al paparazzi, a Paco, que es la otra parte de esta ecuación, porque me decía Rosa, es que nosotros empezamos aquí los dos muy jovencitos en el salón de nuestra casa con tres niños. ¿Con qué edad? Pues uno tenía tres años. Lo digo tú. Ah, yo 21 años. 21 años, tres niños que tenía ya y luego vinieron más niños. Luego vinieron dos más, cinco niños. ¿Otras dos vecinas que ha criado? Sí, dos vecinas que se han criado aquí en la casa. ¿Y cuántos nietos hay ahora? 17. 17 nietos. ¿Y a cuál le gusta más la tortilla? A todos, a todos. Hasta la chiquitilla se come la tortilla. Bueno, que estamos echando, decía yo, 15 kilos de papas, un sacontero. ¿Cómo las fríes? Pues en una sartén grande que tenemos. Aceite bueno, ¿no? Con aceite de oliva de aquí de la de deco, los huevos de aquí de las granjas también. Tenemos aquí en Antequera que hay de todo y muy bueno. Y tenemos... Tenemos una pinta, mira, tenemos la sartén ya acá dentro de abajo. Vamos echando papas. Tú púrate, Loli, que yo me aparto. Por ahí, por ahí. Y veo que la papa está bien frita, pero está tierna. Y con pimientito, me encanta. Mira el brazo que está haciendo carne. Y los bíceps de las mujeres de Antequera, ¿cómo están, Ana? Ya no es líquido, ya es sólido. ¿Cómo, cómo? Que no te oí los ojos. Que ya no es líquido. Los bíceps de las mujeres de Antequera, los brazos, que tienen que tener un músculo que no vea. Ah, bueno, a ver, a ver, a ver, vamos a sacar brazos, saca, saca, saca el brazo. Mira, 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 mira. Claro, si es que la estoy viendo, si es que se le ve, para menear eso. Bueno, madre mía, entonces, 15 kilos de papa, sus pimientos, su cebolleta, pimiento verde, pimiento rojo. Y casi 80 huevos. Vamos a hacer los honores para intentar echarnos a la sartén, venga. Venga, ya, eso eres tú. Se va a cambiar, se va a cambiar de sitio. Y ahora sí que sí, vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a ver cómo será ese momento en un ratito en el que le demos la vuelta a la tortilla. ¿Vamos allá o no? Sí, venga, ya vamos. Venga, ese fuerte aplauso para este pedazo de tortillón que acabamos en un ratito. Tiene que pesar, madre mía. ¿Cabe todo? Vamos, que sí cabe, lo tienen medido. Bueno, pues tenemos que ver en este programa cómo lo dan la vuelta, Ana. Vete entrenando, que enseguida estamos allí. Ahí, ahí estamos, ya mismo venimos. Y quién pudiera ir a probarla, ¿eh? Pero antes nos tenemos que parar en Huelva porque la que se ha liado este fin de semana en la barriada de Torrejón. Allí se estaba casando Reme. Imagínense, en plena boda aparece en un pedazo de descapotable ni más ni menos que ella, Pilar Rubio. Bueno, pues ha sido este fin de semana y el vídeo en dos días tiene más de un millón de visualizaciones. Y todo forma parte de un nuevo programa que está preparando Canal Sur Televisión y que, por cierto, está buscando parejas de novios. Así que si están en capilla, nos lo pueden decir. Este fin de semana las redes sociales se han inundado con este momento en la barriada del Torrejón, en Huelva. Una boda gitana con una invitada de lo más especial. Impresionante, nosotros estamos alucinando. Es que no nos lo creíamos, sinceramente. Muchísimas visitas, muchísimos me gustas, muchísimos comentarios. Y pues nada, nosotros pues muy contentos de que a la gente les haya gustado nuestra boda y que se tenga tanta revolución. Sí, hubo una sorpresa de verdad que yo no me lo esperaba. Yo cuando yo me enteré que Pilar Rubio iba a venir, digo, madre mía, Marquesa, porque yo le digo Marquesa a ella. Digo, Marquesa, mira que va a venir Pilar Rubio a entrevistarte y hacerte en ese. Digo, madre, qué alegría. Digo, va a ser la boda del año, vamos, que no va a estar ni por los escritos, vamos. Pues nosotros llevamos ahora en dos o tres meses, hacemos tres añitos ya. Nos quisimos mucho desde un primer momento, estuvimos muy seguros el uno del otro y siempre como que hemos querido avanzar más en la relación, hasta llegar al punto que nos hemos casado. Dentro de muy poquito todos los andaluces van a ver vuestra historia de amor. En el programa Sí Quiero, de Pilar Rubio. ¿Te casas con el amor de tu vida? ¿Tenéis una historia digna de contar? ¿Queréis vivir la boda que siempre habíais soñado? Y es que Reme y Lito serán una de las parejas protagonistas de un nuevo programa de esta casa, de Canal Sur, y donde Pilar Rubio recorrerá Andalucía convirtiéndose en esa hada madrina que hace realidad los sueños del día más especial de sus vidas. ¡Venida a los sueños! ¡Viva! Para toda la gente aquí flipando, ¿no? Que no has visto una boda aquí así como esta, te lo digo sinceramente. Ya sale en la tele, ya quiera tú que no, ya eso cuando pasen muchísimos años, tengamos nuestros niños sean grandes, se los podremos enseñar a todos y es que eso para nosotros es mucha ilusión, muy bonito todo. El programa ha metido más ilusión, el programa ha metido más acción, ¿sabes? Sí, es que lo ha hecho todo diferente, fuera de lo normal, fuera de lo común, pero sin perder las bodas nuestras, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Perfecto. Un programa de lo más romántico cargado de emociones, muchas sorpresas y donde las parejas compartirán con todos los andaluces el momento más importante de sus vidas, el sí quiero que junto con Pilar Rubio llega para tocarnos el corazoncito muy pronto a Canal Sur. Sí, quiero. Mándanos un WhatsApp al 664-57. Bueno, pues ya saben si se van a casar el tiempo. A ver, mañana, pues poco nuboso o despejado en general, salvo las brumas y nieblas matinales en el Mediterráneo por la tarde. En la zona del oeste no se descarta alguna lluvia débil. Los vientos van a soplar moderados de poniente y las temperaturas máximas en ligero descenso. Comenzamos nuestra ronda en Almería con Mar Gutiérrez. Bueno, el mes de junio se está comportando bastante bien en la provincia de Almería porque las temperaturas no son excesivamente calurosas. Son bastante agradables, incluso por la noche, te diría que hasta fresquitas, lo cual se agradece mucho. Crucemos los dedos y ojalá dure mucho, mucho, mucho. Pero mañana ya sí que sube la temperatura. En la zona de la costa se va a mantener en torno a unos 29 grados de máxima o unos 19 de mínima, pero en el interior sí que van a alcanzar ya máximas de 34 y hasta 35 grados. O sea que ha sido un pequeño asis, pero después volverán a bajar otra vez las temperaturas. O sea que de momento no nos podemos quejar. Cielos despejados y nubes y claros en el interior. Ahora vemos a esos perros en acción, Mar. Pero nos espera Marina. Tiempo en Cádiz. Pues va a cambiar bastante el tiempo aquí en la provincia de Cádiz. De este sol radiante vamos a pasar a cielos parcialmente cubiertos e incluso no se descartan precipitaciones débiles a última hora de la jornada. El viento va a soplar del sur, pero va a girar a poniente fresquito. Va a tener más intensidad sobre todo en la zona del estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas se van a mantener y las máximas van a bajar una mijita. Vamos a tener unos 19 grados de mínima y alrededor de 24 de máxima para mañana aquí en la capital gaditana. Eso está fenomenal. A ver qué nos cuenta Carmen Ramos en Córdoba. Fresquito también. Mañana bajan las temperaturas. Soco siempre es un alivio para los cordobeses. Y las cordobesas, las máximas estarán en torno a los 33 grados. Las mínimas 17, 18. Y atención porque dicen que entra una borrasca que podría afectarnos de cara a la jornada del miércoles con algo de lluvia. Y sobre todo con esta suavidad en el termómetro que siempre es de agradecer. Pues está muy bien. Gracias Carmen. A ver en Granada, Mónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Soco. Pues vamos a tener muchísimo sol en la jornada de mañana martes en toda la provincia de Granada. Con temperaturas que se mantienen con máximas de 34, mínimas de 15, tanto en la zona centro, incluida la capital, como en el altiplano granadino. En nuestra costa tropical, bancos de niebla por la mañana para pasar por la tarde. Un día totalmente despejado con máximas de 28 y mínimas de 18. Y mi beso para Emilia, una fan incondicional que está Pachucha y su hijo el muñeco. Y toda la familia querían mandarle este besito y un mensaje de ánimo. Así que nos unimos a ello. Un besito, cariño. Un besito, Emilia. En un lugar mágico de la provincia de Huelva está Lorena. Sí, bueno, te lo voy a anunciar después, ¿vale? Yo quiero que os quedéis con esta estampa maravillosa que después os voy a enseñar. Y te cuento el tiempo porque Soco, aquí también en Huelva, va a ser un cambio radical. Un antes y un después porque mañana vamos a amanecer con los cielos cubiertos desde primeras horas de la mañana. Esas nubes Soco nos van a dejar precipitaciones intensas. Serán sobre todo a partir del mediodía en toda la provincia. Ojo también a esos vientos del oeste que van a soplar con bastante fuerza a esta hora de la tarde. Y las temperaturas Soco, pues, de unos 32 de máxima que tenemos hoy, con calor, con temperaturas veraniegas. Y pasamos mañana a bajar hasta los 23, 24 de máxima y unos 15 de mínima en toda la provincia. Así que nada, mañana yo creo que vamos a tener que abrigarnos. Vamos a tener que sacar el chaquetón otra vez. En Jaén, Eloy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Soco. Pues para mañana vamos a tener un día prácticamente igual que el de hoy, con temperaturas muy agradables para la época. Unas máximas de unos 32, 33 graditos y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 18 cielos. Totalmente despejados en prácticamente toda esta zona de Andalucía y esperando que el tiempo nos siga respetando por lo menos todo el mes de junio, todo el mes de julio, todo el mes de agosto y en septiembre ya pues que venga el frío. Pero me da a mí que no, ¿no? Yo creo que no. Que la cosa se va a ir complicando. Yo creo que sí. Bueno, vamos a disfrutarlo mientras podamos. Bueno, que no está nada mal, Eloy. Gracias en Málaga, Ana Rufián, a punto de estrenarse en el tortillón, pero antes el tiempo. Oye, que el verano también se disfruta, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy más de calor que de frío, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, os cuento que para mañana el tiempo en Málaga va a estar completamente despejado, cielos sin apenas una nube, eso sí, el viento cada vez va a ser más intenso y ya por la tarde rachas fuertes de viento que tendremos en el litoral en la jornada de mañana martes. Las temperaturas solo bajan un poquito las máximas en la zona más occidental de la provincia, con lo cual máximas mañana en torno a los 30 grados en toda la provincia, mínimas que se quedan en 20 en la costa y que bajan un poquito también en la zona más del interior, en torno a 15 grados será la mínima, por ejemplo, esta noche en Ronda. Corre, Ana, que no se vaya a quemar la tortilla. Nos espera María Hernández en Sevilla. Tiempo mañana en la provincia. Hay cambios en el tiempo mañana solo con la provincia de Sevilla porque aunque amanezcamos con cielos completamente despejados a partir de mediodía, esos cielos se van a ir cubriendo y va a aparecer la lluvia, aunque con precipitaciones que van a ser bastante débiles y ocasionales, pero va a tocar sacar mañana por la tarde el paraguas prácticamente en toda la provincia. Las temperaturas máximas bajan, se agradece, máximas de 30 y las mínimas se quedan en torno a los 17. Así que como dices tú, Soko, que no eres exagera ni nada, vamos a sacar yaquetoncito. Gracias María. Bueno, que hoy es lunes, que sí, que sí, que es lunes por todo el día. Así que nos vamos a dar el gustazo solamente por eso de irnos a la provincia de Huelva. Porque mira que cuesta trabajo alquilar ese sitio en el que te encuentras, Lorena, pero hoy para toda Andalucía los vamos a llevar. Hola. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Mira, pues hoy veníamos, gracias Lola por atendernos, porque veníamos Soko buscando esta casa desde hace muchísimo tiempo, porque está muy demandada, no hay que decirlo, pero claro, como la propietaria de este alojamiento, Lola, ha cogido estos días libres con unos amigos, bueno, pues hemos pensado que es el momento perfecto, porque claro, es que todo el mundo la quiere reservar. Solo hay que ver las vistas, aquí en Cortelazor, que es un pequeñísimo pueblo de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, chiquitito, pero que es, te aseguro Soko, es hermoso, y que aquí está disfrutando de lo lindo. Vente Cayetano, pobrecito mío Cayetano, mira, Cayetano me ha dicho que esta tarde se ha hecho unos tres largos. Anda. Ven para acá, ¿cómo vas? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Me va a chocar o no? ¿Puede? Ahí está. ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Qué bien estáis, Lola! Muchas gracias. Y qué bonita es. Pues sí, la verdad que la casa la hicimos con mucho cariño, con muchas ganas de tener un sitio especial, que aportara a la estancia algo más que venir a la sierra y disfrutar de la naturaleza. Pero es que es una opción, ¿eh? Porque muchos Soko lo que quieren es, te lo digo por mí también, que lo que quieren es desconectar, relajarse, perderse en mitad de la naturaleza. Y por ti también, que sí, yo no te lo iba a decir, pero digo, yo creo que Soko también es de las mías, de que le gusta relajarse un poquito y bueno, y ver el interior de la casa, que quiero que empecéis por aquí, por ese, bueno, una estancia así, cocina, que está decorada con un gusto. Muchas gracias, Lorena. La cocina es el corazón de la casa, ¿no? En todas las casas la cocina, por mucho que tengas cosas, salón, salita, al final la gente va donde está el guiso, donde se está preparando la comida, y vienen pues al final aquí donde se juntan las familias que no salen de la cocina, me lo dicen, y dicen, es que no hemos salido de la cocina. Mira, por favor, quiero que vean esto, porque es que me parece espectacular, esas vidrieras. Las vidrieras vienen de Escocia, de una capilla en un hospital que se demolió y bueno, se vendieron todos los interiores. Es increíble, de una capilla de Escocia. De Escocia, sí. Imagínense, bueno, pues toda la historia, porque, ¿hace cuántos años cogisteis la casa? La casa se demolió en 2010 y se terminó la obra en 2013, se terminó la obra. Enterita, enterita, bueno, pues ellos lo han reconstruido, han creado un alojamiento de ensueño, y quiero que, bueno, nos quedemos por aquí para, bueno, seguir viendo el interior, porque es para 17 personas, tiene su piscina, tiene su patio, tiene una decoración maravillosa, así que me voy a quedar con Lola por aquí, y enseguida le enseñamos un poquito más de este interior. Y ahora nos enseña más rincones, Lorena, en directo, qué buenas sobremesas hay, ¿eh? Pero teníamos pendiente conocer a esta patrulla lista, inteligente, que tiene Mar, y vamos a ver a estos perros rescatando, en directo. Bueno, lo que estamos viendo ahora es a José Antonio, que está colocando los objetos, después tanto Aria como Pepa, que no están viendo dónde los colocan, son los que van a tener que hacer la búsqueda y el marcaje de estos objetos. Son ambas dos campeonas en distintas modalidades de esta disciplina, que, Diego, nos explicas un poquito en qué consiste, para que la audiencia lo sepa. Sí, la disciplina se llama STPR, marcaje y búsqueda de objetos, y lo que consiste, según el grado, en Aria eran objetos de este tipo, más grandecitos, y Pepa, los pequeñitos, que son medios objetos, tienen que marcarlos. En el caso de Aria, cuatro objetos, en el de Pepa son cinco. O sea, los encuentran y se tienen que sentar al lado de ellos, los marcan. Se pueden hacerlo sentados, tumbados, de pie. Y luego se valora tanto la intensidad que tiene en la búsqueda, la pulsión que muestra la perra, el marcaje, cómo lo hace, si es limpio, si toca el objeto, si no, o sea, todo esto hay un juez que va puntuando. Pues yo creo que lo podemos hacer ya con Aria y con Pepa, si os parece, porque los objetos ya los hemos colocado, los hemos escondido, cuando queráis vosotros. Dale tú. Vale. Aria, que decíamos que tiene seis añitos, ¿no? Tiene seis años, lleva un año con nosotros. Adoptada del Centro Zosanitario de Almería. Además, trabajada, esta disciplina, lo bueno que tiene, que como veis, ha validado, vamos, Aria es la máxima representante, y Naidí, acta para cualquier perro y cualquier guía, ¿vale? O sea, no necesitamos un perro especial, puede ser de cualquier raza, cualquier tamaño. Mira, ahí está... Ya la he encontrado. Voy a hacer una preguntita a Naidí, porque tú eres la que entrenas con ella, con Aria, ¿no? Sí. ¿Cómo es en los entrenamientos? Pues súper guay, todo súper divertido, y cuando no hace algo bien, pues nada más que repetirlo hasta que lo hace bien. Estás encantada con tu perrita. Súper encantada. Fíjate, súper encantada. Diego, vamos a hacerlo con Pepa ahora, que ella es en otra disciplina, en otra categoría, ¿no? Sí, de grado 3. Aria ha sido de grado 2 y Pepa de grado 3. Pepa, Pepa, fút, fút. El campeonato hay que decir, Soco, que se celebró a principios de junio en un pueblo de Madrid. Y que, bueno, que Diego no se imaginaba que iban a quedar campeonas de los dos. No, 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 la verdad que nos favoreció bastante el tema de la climatología. Hacía muchísimo calor, fue el día 1 de junio, 3 y media de la tarde. Y bueno, ellas están acostumbradas en Almería a ese tipo de clima. Muy bien, Pepa. Ya son las máquinas. Súper, Pepa. Aquí lo que hace el guía es que se acerca, coge el objeto, lo muestra al juez, y entonces deja a la perra tumbada, la puede llevar también al lado suyo, ella debe permanecer ahí quieta hasta que reanude la búsqueda. Bueno, quiere decir que vosotros los entrenáis en el club canino Ciudad de Almería, ¿no? Sí, efectivamente, es el club nuestro y ahí es donde... Pepa, busca. Cuando yo reinicio, ella sigue buscando, y entonces yo voy andando y ella tiene que ir... Aquí se valora también la obediencia de la perra. Cuando el guía la llama, que responda a las órdenes, como veis la intensidad de búsqueda, ella va siempre con la nariz pegada al suelo buscando, y si yo la llamo en principio debería de venir. Ahora la voy a dejar porque está buscando. Madre mía, es complicado, ¿eh? Siempre, como veis, bueno, sabéis, es el instinto más desarrollado del perro y es el que más utilizan, entonces, bueno, ellos, bueno, para nosotros es otro mundo, pero para ellos es súper sencillo ir buscando con la nariz, y veréis, cuando le venga el olor de alguno de ellos... Esta es ya más complicada, ¿eh, Diego? Sí, 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 pero vamos, ella es una perra, hombre, es directo, Pepa. ¿Está la ayudante? Busca. Bueno, Pepa tiene mucho mérito, pero lo que decíamos antes que Aria tiene casi doblemente porque la habéis entrenado muy poquito tiempo, es una perra además que habéis adoptado, que eso también es una buena acción que recomendamos. Efectivamente, queremos dar visibilidad también al tema de las adopciones y los perros, luego, bueno, en principio, claro, que no se abandonen y luego, bueno, animar a la gente a que adopte perros, que en este caso es del Zosanitario de Almería y... ¿Vamos por aquí? Y tiene mucho mérito también por la edad, ¿vale? Pepa es una perrita que lleva en casa desde cachorra, pero Aria pues llegó a casa con cinco años, que es también un poco un mito de la gente que los perros adultos no se pueden adiestrar y tal, pues al final, mira, ahí la han venido los de uno. ¿La han venido? Y rápidamente, sí. Bueno. Pepa, no nos queda ya más tiempo. Objet. Dejamos aquí a Pepa buscando, a Aria que está a punto de volver a buscar y, bueno, pues eso, con este reclamo también de Diego y de Naydí, con esta maravilla de perrita adoptada, que ya es campeona de España, pues les decimos adiós. Muchísimas gracias, Marra. Muchas gracias. Porque muchas veces, pues lo sabemos que se rescata, pero no los vemos en acción. Volvemos a la Sierra de Huelva, a Cortelazor, para seguir disfrutando de este entorno y de nuevas estancias que nos enseña Lorena. Bueno, porque yo sé que te has quedado con la gana, no me digas que no. Hombre, yo creo que todos los que hemos estado aquí, Lola y además, nos hemos quedado con ganas de más. Y fíjate que así, de un minuto a otro, de un chasquido, hemos cambiado de escalera y hemos cambiado de estancias. Estamos en el salón que es la habitación principal, que todo, todo, todo la habéis reformado vosotras. Fíjate por también el suelo tan antiguo. Son diferentes mosaicos recuperados de casas victorianas, que hemos aprovechado después de quitarle todo el cemento. Hemos salvado estas dos alfombras que veis aquí y esta de la entrada, que se han puesto rellenando con hidráulico, ¿no? Que es un suelo que le combina bien. Impresionante. Claro, es que ellos, todo hay que decirlo, fíjate, por favor, la luz que da este patio, ¿eh? Sí, sí, la verdad que tiene muy buena acústica, se han hecho aquí varios conciertos y, bueno, el corazón de la casa está... Madre mía, es increíble. Es que ellos son... Por la mesa del comedor, porque es la habitación más grande. Peter era uno de los... era un amante de las colecciones, de hecho lo sigue siendo, de las antigüedades. Vamos a ir a la otra, esta es una de las habitaciones principales, hay unas 17, así que por favor no quiero que nos perdamos ninguna. Tenemos siete habitaciones dobles, siete habitaciones dobles, aquí no podemos perder eso. Podemos ir todos los de Andalucía directos ahí, la pasan fin de semana. Ah, vale, vamos a ir a la joya de la coro, sí. Hombre, mira, yo lo estoy viendo, lo estoy viendo, todo junto aquí, en la casa, de todas formas sobra. Vamos a ver, por favor, esa vista tan maravillosa. Mira, qué vista, aquí sí se relaja uno. Bueno, despertarse y ver esto. Mira, mira el norte y bueno, pues ya veis, ahí la verdad que sí que tenemos vista, que se pierde la vista de campo ahí. Todo, todo, todo lo que estáis viendo, Soco, que bueno, que parece, pero todo el mobiliario que estás viendo, por ejemplo, las calderas, los muebles. Los rayadores de fundición, todo es, bueno, restaurado, tienen, la mayoría de los rayadores tienen más de 80 años. Y las chimeneas también, su homenía es victoriana. La chimenea tenía como seis o siete colores. Se ha decapado porque estaba pintada con pimpura. Y con el gusto Soco que está decorada la casa. Ah, es impresionante. Bueno, impresionante. Las camas estaban en un hotel en Alejandría, Egipto. O sea que tú imagínate quién habrá de nuevo aquí. ¿De dónde viene la cama? Bueno, pues por favor. Claro, claro, pues imagínate. Bueno, pues antigüedad, historia, una casa que además se respira muy buenas energías. Y fíjate qué vista. Así uno cualquiera. Yo me quedaba aquí. Pues bien merecido el descanso hoy también para el equipo de Huelva. Así que disfrutar de este entorno que nosotros vamos a intentar lo imposible. Y ahí está. Uy, 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 casi se derrama un poquito por el lado. Porque lo hemos intentado ya varias veces, ¿eh? Sí, qué hecho. Esa fue la primera vez. Tortillones todos de decenas y decenas de huevos. Y de kilos y kilos de papa. Y es que tenemos un reto. Lograr darle la vuelta al tortillón. En Sevilla y en Córdoba no lo... Es que ni lo conseguimos. En Jaén, bueno, bueno. Y en Málaga, en Antequera. ¿Qué va a pasar hoy, Ana Rufián? ¿Le daremos la vuelta a ese tortillón? Ahí estamos ya en directo, Rosa. Mira, yo fuimos la primera tortilla, le dimos la vuelta, nos salió más o menos bien. Pero luego le dije a mi productor, Ricardo, digo, vámonos al bar ladrón, que yo recuerdo que en el año 2017 hicimos un tortillón de gloria bendita. Y aquí sigue Rosa. ¿Cómo está eso, Rosa? Porque yo lo veo todavía que... Hombre, hemos tenido poquito tiempo, pero yo creo que sí, que se le puede dar la vuelta. ¿Podemos competir o no? Yo creo que sí. ¿Hay partido? Sí, sí. ¿Y hay tortilla? ¿Lo intentamos? Lo intentamos. ¿Familia, lo intentamos? ¡Vada! Pues nada, yo me callo, yo no digo nada y dejo a los profesionales, venga. ¡Rosa, rosa, 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 rosa! Vamos a poner nerviosos. No sé qué pasará, Soco, no sé qué pasará. Hay que decir que hemos tenido poquito tiempo para esa tortilla, recuerdo de 80 huevos, ¿eh? Bueno, hay gente que le gusta poco hecha, no pasa nada. Aquí nos lo comemos todos. A la tres, dos, tres... No se ha escapado de nada. Esperarse un momento. A ver, dice, esperarse un momento. Espérate, esperarse un momento que rosa... ¡Va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El haz de oro se ha puesto en la mesa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver mi Paco, ¿qué dice mi Paco aquí de su mujer? Que es la eminencia más grande que Dios me ha mandado. Hombre, a ver, esto se merece un besito, por favor, un beso, hombre, por favor. ¡Qué enhorabuena, Rosa! ¡Madre mía, Rosa! Hay que decir cómo es nuestra Rosa, madre mía, qué maravilla. ¡Ay, pero una maravilla, ¿eh? Las mejores tortillas. Las mejores. Y las mejores primas. Todas las primas emocionadas. Las primas, la mejor. Todos son muy buenos, hombre. Pues claro que sí. Ni trampas ni cartones, que estamos aquí sabiendo si íbamos a poder, si íbamos a no poder. Pero bueno, mira, Rosa no para. Mira las tortillas que nos había preparado, dice, por si no da tiempo. ¿Cuánto pesa eso, por Dios? ¿15 kilos? 15 kilos. Lleva 15 kilos de patatas y 80 huevos. Y lleva 4 o 5 cebolletas, desde que hemos puesto ahí. Pimientos rojos llevados a 3 y verdes. ¿Y de aquí cuántos comen? Pues aquí pueden comer 50 personas. ¿Fácilmente? Fácilmente. Pero mira, mira la especialidad de esto, que es Rosa. Eso es el guisado de patas, como lo hacemos aquí en Antequera. Que lleva manitas de cerdo, lleva el estómago, garbanzos, chorizo, morcilla. ¡Contundente! Y esto, esto sí que es vuestra especialidad. Y esto es rabo de todo. Rabo de todo, bueno. Sí, que esto es como mi niño, el que lleva ahora, tiene esa especialidad, le sale rico. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Que se ha escondido por ahí. Venga, Francisco. ¡Francisco, hijo! Vamos a hacer los honores y vamos a cortar un trocito de tu tortilla, ¿no? Aquí está, aquí está Francis. Francis, que ha conseguido tu madre dar la vuelta a la tortilla. Nos estaba diciendo que tenéis mucha especialidad entre ella, el rabo de todo. La verdad es que sí, es una receta nuestra, respetando las recetas tradicionales y poniendo un poquito de innovación de parte nuestra. Y la verdad es que es un plato de que sale mucho. Y larga vida, Alba el ladrón, 43 años que empezaron los padres y ahora sí que los hijos. Y ahí estamos. Bueno, que Rosa se ha ido porque ha dicho, esta tortilla no la voy a perder yo. Y esta tortilla tiene que ir a la sartén para que se termine de cuajar, que mañana la van a degustar. ¡Rosa! ¡Qué perfección! ¡Es una perfección absoluta! Yo no me quedo sin probarla. A ver si podemos... ¿Cuál va a cortar? Esta. ¿Esta? Esta grande. Vamos ahí. Mira que la cortamos, que antequeda, atención, ha puesto el listón bien alto, ¿eh? Hombre, es que yo sabía, digo, esto para ganar el concurso hay que ir a por una apuesta segura, como es mi Rosa del bar ladrón. Y van a ver ustedes a qué corte tiene esa tortilla. ¿Sabéis lo que voy a cenar esta noche? Tortilla, que se me ha antojado. Hasta mañana. ¡Ea! ¡Toma ahí! Familia, muy buenas tardes, bienvenidos. Y ya sabéis, que se me ha antojado. Se nos guarda, muy buenas tardes.